vamos a preparar este delicioso fondant casero de sabor chocolate para que tú puedas hacer decoraciones o puedas cubrir tus pasteles así que vámonos con los ingredientes lo primero que vamos a hacer es cernir el azúcar glass porque hacemos esto porque a veces el azúcar glass tiene muchas bolitas de azúcar y si no la sacamos antes entonces van a acabar en el terminado del fondant y son muy difíciles a veces de estar sacando así que queremos ahorrarnos ese dolor de cabeza y por eso cernimos el azúcar glass ahora aquí tengo malvaviscos o bombones y tenemos 12 onzas que es una bolsa y vamos a meterla al microondas junto con chispitas de chocolate yo estoy agregando media taza de chispitas de chocolate y también le vamos a agregar un poquitito de miel caro o jarabe de maíz es aproximadamente una cucharadita de jarabe de maíz si no llegaras a tener jarabe de maíz o miel caro también le puedes agregar un poquito de glicerina eso lo que nos ayuda a hacer es tener un poco más de flexibilidad en el fondant así que vamos a ponerlo dentro del microondas por aproximadamente un minutito y medio una vez que ya retiramos los bombones y el chocolate del microondas ya quedaron perfectamente derretidos vamos a mover hasta que todo quede mezclado perfectamente si tú quieres agregarle un poquito más de color si quedó muy pálido puedes agregarle colorante en gel te lo recomiendo más que el líquido porque el líquido puede cambiar un poquito la textura del fondant sale así que siempre es mejor en gel y como viste me estuve ayudando de un poco de manteca vegetal ya sea en la cuchara aquí también en el gancho le voy a agregar un poco de manteca y eso es para evitar que se empiece a pegar por donde quiera ahora vamos a agregar ya el bombón derretido con el chocolate encima de el azúcar glas y vamos a comenzar a batir yo te recomiendo que empieces una velocidad muy bajita porque si no vas a tener una nube de azúcar por donde quiera también ayúdate con ya sea un poquito de plástico o también una toallita para tu cocina aquí vamos a tener listos un poquito de agua vamos a agregarle agua según lo que nos vaya pidiendo es importante que tú vayas checando cómo va si lo ves muy seco agrégale agua y estamos hablando de media cucharadita de agua a la vez tiene que ser muy poquita y tú puedes seguirle agregando azúcar glas esta es la otra mitad de la bolsa así que en total estamos utilizando nada más una bolsa pero va a variar va a variar la cantidad del azúcar glas depende la temperatura de donde tú vivas si está húmedo si está muy seco vas a necesitar una diferente cantidad de azúcar y una diferente cantidad de agua así que ustedes tienen que ir viendo cómo va su fondant si está muy seco agrégale un poquito de agua a la vez si necesita un poquito más de azúcar glas porque lo ves muy chicloso agrégale azúcar azúcar glas sale entonces yo voy viendo que está seco así que ya no le voy a agregar azúcar glas le voy a agregar un poquitito más de agua y también le agregué más colorante porque estaba muy pálido así que voy a seguir dejándolo batir y ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar un pedazo y si yo veo que ya no se me pega en el guante ya lo puedo estirar un poco y no se rompe entonces ya quedó así que ustedes váyense basando en eso cuando ustedes ya lo puedan tocar ya no se les pega y también vayan checando si está muy muy seco o muy pegajoso muy seco necesitas agregarle agua muy chicloso necesitas agregarle azúcar glas poco a poco y en total el azúcar glas como te vuelvo a repetir va a ser diferente para cada persona depende el clima de donde tú vivas si está húmedo si está seco si está haciendo mucho calor etcétera ahora lo que vamos a hacer ya que sacamos el fondant del tazón es poner un poco de manteca donde vamos a estar pues jugando con él y también vamos a estarnos ayudando de fécula de maíz la fécula de maíz también nos va a ayudar ahora este fondant así como tú lo ves si lo estiramos se empieza a romper así que así no te va a servir para que tú puedas forrar un pastel lo que necesitamos hacer es agregarle y cmc o tylos powder es lo mismo el cmc nos va a ayudar para que el fondant endurezca un poco nos va a dar también flexibilidad y nos va a ayudar a que no se rompa pero tenemos que dejarlo reposar yo lo voy a dejar aquí por aproximadamente unos 10 a 15 minutitos y después regreso y ya puedo otra vez amasarlo si se te hace muy pesado amasar todo a la vez porque si es algo cansado entonces tú puedes romper pedacitos yo hice tres tres pedacitos y estuve amasando uno a la vez para que se me hiciera más fácil porque ya me dolían los brazos así que lo que ves aquí que está brillosito es porque le agregué manteca porque ya los voy a guardar así que siempre tenemos que guardar nuestro fondant muy bien pero lo vamos a a embarrar un poquitito de manteca eso es para que no se nos vaya a secar así que vamos a poner dentro de un plástico después lo voy a poner dentro de una bolsa y después dentro de un topper para que no se seque este fondant te va a durar hasta un mes hasta tres cuatro semanas y después pues ya te recomiendo que hagas otro vamos a pesarlo también para que ustedes vean cuánto es es aproximadamente un kilo que es igual a dos libras de fondant sabor chocolate así que espero que esta receta te guste que tú también la intentes y te agradezco el tiempo que compartiste conmigo gracias por compartir en tus redes sociales nos vemos en el próximo vídeo adiós y